que nos flagela de forma cada vez malacerante y sin embargo seguimos viendo un orden perverso en la escala de prioridades de gasto gubernamental. Comparemos, por ejemplo, el gasto en materia que debería ser prioritarias como son los montos asignados al Centro Estatal de Prevención del Delito o a la Fiscalía Especializada de Atención a mujeres víctimas del delito por razones de género, entre paréntesis fe. Ambas cuyo presupuesto es alrededor de 19 millones de pesos, presupuestos que resultan austeros para cuestiones que deberían ser prioritarias comparadas frente a algunos gastos que se realizan en el área de comunicación social y que muchos califican de superfluos, como lo es la publicación del semanario cambio 16, cuyo tiraje tiene un costo de 16 millones de pesos y que de acuerdo con notas periodísticas son repartidos de tres en tres para deshacerse de una publicación hecha por capricho, que la población no necesita ni pide ni le interesa y que por ello termina desechados en los basureros de los diversos municipios, inclusive aún empaquetados como fue el caso de miles de ejemplares que tuvieron que ser rescatados en un centro de reciclaje en Parral. Resulta cínico presumir los supuestos avances en transparencia cuando por otro lado se viola la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública en el Estado de Chihuahua, con la contratación de supuestos servicios profesionales para la impresión del seminario cambio 16, sin que dicha prestación encuadre las excepciones del artículo 33 de la ley antecitada, en el que se establece que por regla general las adquisiciones se deben adjudicar a través de licitaciones públicas. Lo anterior, sin olvidar la existencia de los talleres gráficos de gobierno del Estado, que hace innecesaria la contratación de terceros y menos aún cuando se contrata de forma discrecional. Añadamos a esa cifra que tan solo en 2017 se desembolsaron también, mediante adjudicación directa, más de 15 millones en la campaña de sport de radio y televisión denominada Muntualizando. A esos gastos sumamos 85 millones que se han invertido en un canal de televisión oficial, sumando en total más de 120 millones de gastos a la Coordinación de Comunicación Social, que a juicio de los ciudadanos se limita a transmitir videos promocionales de eventos, convocatorias, campañas estatales, discursos y entrevistas que tienen todo ello como objeto de los reflectores de la figura del gobernador Javier Corral. Siguiendo en cada uno de los eventos, los que asisten, dígase desde informes de gobierno hasta asambleas convocadas por el gobierno del Estado. Aquí le pregunto qué tipo de contenido es el que prevalece en la clasificación de las producciones que realiza la coordinación a su cargo a través de Cambio 16, la campaña de sport puntualizando y el canal de televisión oficial, pues si dicha propaganda es gubernamental o institucional, debe limitarse a hacer el conocimiento de la ciudadanía aquellos logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno sin caer en la promoción personal de un mandatario o partido. Lo anterior, pues a mi juicio, el material comunicativo en formatos publicitarios emitidos por la coordinación a su cargo no respeta su obligación legal de limitarse a difundir lo realizado por la administración pública como correspondía en una propaganda institucional, sino que sus contenidos se encuentran matizados por varios elementos, objetivos que pretenden una ideología concreta y que promueve la plataforma política de un partido en específico. De manera particular se encuentran destinados a perpetuar una campaña propagandística electoral que inició cuando el gobernador se encontraba en campaña y que ahora continúa en forma de adoctrinamiento, como queda claro al analizar el nombre del semanario Cambio 16, que hace referencia clara a las elecciones de gobernador y promueve la línea discursiva que firma que el cambio llegó a Chihuahua en 2016, personifico en la figura de Javier Corral. Conteste, pues, si los contenidos que la coordinación a su cargo genera pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, como las antes descritas, así como estimular determinar conductas políticas, para no es, muestra un botón, tal es el caso del portador oficial de gobierno en estado, que la información de la Secretaría de Desarrollo Municipal, en el encabezado de la página que hace referencia al municipio de Jamalgo, nos muestra el logotipo y los colores del partido Acción Nacional, pasando los límites del cinismo al punto de infringir la ley electoral. Aquí está la aprobación.